Me dirijo a ti, amiga y amigo sanfelipense. En la actual administración se tiene el firme compromiso de informar de manera transparente y oportuna la situación que guarda el municipio ante el problema de salud que ha generado el COVID-19. Delivado del incremento de casos en los últimos días en San Felipe, la administración municipal no quedó exenta. Por lo cual, se le informa al público en general que hasta el momento se tienen confirmados dos casos positivos de empleados municipales. Su estado de salud se mantiene estable. Es importante precisar que desde el primer momento que se tuvo sospecha de estos casos registrados, las personas fueron separadas de sus funciones y se mantiene comunicación estrecha para brindar el apoyo que requieren. El resto del equipo con quien se mantuvo relación se puso en confinamiento de manera preventiva. De igual manera, y con el fin de descartar más contagios, se informa que se han aplicado un total de 10 pruebas a empleados municipales de distintas áreas y se está a la espera de resultados. De ser necesario, se estarán aplicando muchas más. Por lo que nuevamente, se pide a la población extremar precauciones y acatar las medidas de salud que se han emitido, ya que en caso contrario y debido a que los casos no se han logrado reducir en San Felipe, se tomarán medidas estrictas, como puede ser el regreso al confinamiento. ¡Ayúdanos para poder detener este virus! ¡Juntos lo podemos lograr!